Muy bien, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Aquí estamos Rodrigo García y Alejandro Chávez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy bien. Bien, bien, gracias. Esperando que todos estén atentos e interesados por lo que ahora podamos comentar. Sí, ¿verdad? Hoy es un viernes de azueto por acá en la República Mexicana. Estamos festejando la independencia, ¿verdad?, con respecto a España de hace algunos siglos. A ver cuándo nos independizamos de los Estados Unidos y de la ONU, ¿verdad? Pero mientras, bueno, festejamos la independencia de México. Y, bueno, por aquí no sabemos si va a alcanzar a llegar en unos momentos Ricardo Esparza o no. Ojalá que sí. Pero si no llega, bueno, vamos a entrar. De hecho, el tema que vamos a hablar hoy fue una idea de él, de Ricardo. Entonces, espero que sí llegue. Claro, todos nos preparamos, pero si no llega él, bueno, ya luego escucharemos su comentario en otro video o en la versión editada lo ponemos al final, ¿no? Bien, bueno, Ricardo nos había platicado aquí a Rodrigo y a mí que él había visto un video sobre un tema que le pareció interesante y que era el espejo de obsidiana mexicano que acabó en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues es un, todos saben lo que es la obsidiana, ¿no? Yo creo que todos conocemos, bueno, por lo menos en México, ¿verdad? A lo mejor en otros lugares, ¿no? Es que es un material, ahorita Rodrigo nos da más, este, más contexto, pero pues es un, es un, como es como un cristal volcánico, pero en lugar de ser claro es oscuro, ¿no? De hecho es negro, está bonito y con eso se hacían, este, pues muchas cosas, ¿no? Este, en la época de los aztecas y los mexicas. Y, este, y bueno, pues se supone que ese espejo lo encontraron por acá y se lo llevaron inicialmente los españoles, quiero pensar, ¿no? Y aquí le paso, este, el micrófono a Rodrigo para que él empiece a completar la historia y luego vuelvo. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada la obsidiana es un material ígneo, es una roca ígnea extrusiva, quiere decir que está por fuera del volcán y que se produjo por altas temperaturas. Por lo mismo es un material que se cristaliza, básicamente es como una especie de cristal. En las culturas originales, en este lado del mundo, se trabajaba muy poco el metal, porque había una gran abundancia de obsidiana y tiene características o particularidades que la hacen muy especial. Por ejemplo, el filo que se puede obtener a partir del metal es de inferior calidad al filo que se puede obtener de las lascas de obsidiana. Entonces, bueno, eso lo hacía una excelente herramienta para poder realizar cortes. Ahora, sí es cierto que por ser cristal tiende a fragmentarse, pero pues como había en abundancia, pues podía ser sustituido fácilmente, ¿no? De hecho, ya platicamos en alguna ocasión de los macuahuitl y decíamos que estaban ahí con lascas de obsidiana. Bueno, la otra piedra que también se utilizaba para hacer este tipo de cosas era básicamente una roca, o sea, no era un cristal puro, sino más bien la unión de varios cristales, entre ellos el granito, el cuarzo, la andecita y otros más apelmazados, que le dan una dureza específica y que también puede hacerse lascas, pero no con la misma finura ni con la misma facilidad que con la obsidiana. Siendo México un país que está precisamente en la línea de varias de las líneas de las placas tectónicas, pues tenemos varios volcanes y por lo mismo tenemos gran abundancia. Hay un gran yacimiento en el estado de Hidalgo, hay varios volcanes, digo, en el estado de Veracruz está el pico de Orizaba. Acá por Jalisco está también un gran yacimiento que se explotaba anteriormente a la cultura mexica, que está en el volcán de Tequila. Y bueno, precisamente por ahí es que se comerciaba y se generaba el uso de este material. Ahora, la obsidiana, al ser una piedra proveniente del fuego, pues se consideraba que tenía propiedades o características especiales, ahora diríamos mágicas. Y al ser un cristal que se podía pulir y tallar, se podían generar también, aparte de cristales cortantes, de filos cortantes, superficies lisas. Entre las culturas originales acostumbraban ser observadores del ciclo calendárico del cielo, por sobrevivencia y por conocimiento y por poder. Entonces, de repente utilizaban varios recursos para poder observar las estrellas. En algunos de los observatorios de las culturas mayas, por ejemplo, se han encontrado en la parte exterior de los observatorios unas especies de terrazas que eran llenadas con agua, un espejo de agua de un centímetro o dos centímetros. Y en vez de estar volteando y acabándose el cuello en la parte superior, pues mejor volteaban hacia abajo, que era más movimiento, más natural, y veían las estrellas reflejadas en el agua. De la misma manera, los espejos de obsidiana, pulidos, lo que hacían era formar básicamente una superficie lo suficientemente lisa como para poder reflejar el cielo. Ahora, eso es con respecto a la parte astrológica o astronómica. Pero, dadas sus características de provenir del interior de la Tierra y metido dentro de la particularidad de su religión, el espejo de obsidiana era considerado un objeto que podría ser mágico. Regreso otra vez, esta es la idea que tenemos con la palabra que tenemos actualmente. Pero bueno, era un objeto sagrado. Específicamente, hay un dios dentro de la mitología náhuatl, que es Tetzcatlipoca, que su nombre significa espejo humeante. Y así es como conocían a los espejos de obsidiana, como espejos humeantes o ahumados. Así como un comercial aparte, como un elemento aparte, en algunas de las visitas que pude realizar al sitio arqueológico de Tulum, el guía llevaba un espejo de obsidiana. El espejo estaba perfectamente pulido, probablemente con maquinaria, y tenía un centímetro y medio, dos centímetros de grosor. Y entre otras cosas, nos decía que era lo suficientemente cristalino como para poder ver el sol sin dañarnos los ojos por periodos no demasiado largos. Y efectivamente, pues ahí nos pusimos a ver el sol, el sol para probar esta situación. Tampoco mucho tiempo porque pues nadie se quería quedar ciego, pero la situación es que sí tiene esa particularidad. Bueno, resulta también que dentro de las prácticas que se utilizaban en el sistema de creencias, la obsidiana, al provenir, insisto, de una fuente ígnea del fuego y proveniente de las profundidades, podría ser utilizado o cargado o preparado o ritualizado, o no sé cómo se le quiera decir, para poder ayudar a los procesos de evidencia y clarividencia. En otras palabras, a través de los espejos, se puede afinar a personas que tengan características de este tipo de dones o características, o no sé cómo le quieran llamar, para que pudieran hacerlo más eficientemente que solamente utilizar la mente. A ver si me voy a entender, me voy a salir de las culturas originales de América y me voy a Nostradamus. Nostradamus, como profeta de los más famosos, a través de sus centurias, y hay un libro de dibujos por ahí que se le atribuyen a él y a su hijo, pudo predecir un montón de cosas. El problema es que lo dijo de manera críptica para que no se entendiera fácilmente, pero el método que utilizaba él era precisamente poner en un platón de agua, enfrente de una vela, y ver el reflejo de la vela en el espejo que formaba el agua. O sea, se utilizan los espejos porque a través del espejo puedes ver la otra realidad de alguna manera. Como la novela de Alice en el París en las Marvillas, el otro lado del espejo, literalmente del otro lado de las figuras reflectantes, de las materiales reflectantes, se puede ver la otra realidad. Entonces, a través de esos espejos, se acostumbraba, a través de los sacerdotes o adivinos o representantes o brujos, poder hacer otro tipo de prácticas. Creo que, así como contexto general, podríamos decir que era una práctica relativamente frecuente en las culturas originarias cuando llegaron los españoles. Entonces, aquí le paro. Muy bien, pues muy interesante todo lo que comentaste ahí de los aztecas y de los espejos, ¿no? Que tanto la parte histórica como en tus viajes que has dado por allá y la que dices que tenía el guía, ¿no? Que vieron ahí el sol. Bien, bueno, antes de compartir las pantallas, les voy a comentar algo, ¿no? Y si, Rodrigo, tienes información, pues puedes interrumpirme en el momento que lo consideres. Ahora, este espejo de obsidiana se supone que se hizo en algún momento entre el siglo XIV y XV después de Cristo, ¿no? O sea, por ahí como entre mil trescientos y tantos y mil quinientos y tantos. Hay mucha, hay como doscientos años ahí, ¿no? De que, pues, ahí atiéndale un poquito de dónde saqué esto. Ahorita se los digo. Ahora, yo creo, a ver si no lo soñé, ¿verdad? Pero creo que me dijo Ricardo, o nos comentó, que este espejo, pues, al venir la conquista de los españoles, los españoles, pues, lo agarraron, digamos, como botín, así como agarraron muchas cosas, y entonces lo llevaban a España. Hasta ahí todo va bien, todo va creíble. Después es donde me pierdo un poco porque no sé si llegó a España o si los piratas ingleses interceptaron el barco y, este, y entonces, este, pues, se robaron el espejo, ¿no?, de los españoles, que a su vez lo habían robado, ¿verdad?, de los aztecas, y entonces fue a parar a Inglaterra, ¿sí? En Inglaterra, pues, ahí se quedó, y hasta la fecha por ahí está, ¿no? Este, ahorita vemos quién lo usó y todo. No sé si ahí quieras comentar algo, Rodrigo, antes de, o me sigo. Nada más mencionar que en la fuente, en la información de la que nos compartió Ricardo para poder hablar de esto, decía que precisamente lo compraron, o sea, que fue comprado. Lo que sí es que eso de que lo compraron no significa que no fuera de piratas, también a los piratas les compraban, sobre todo a las reinas, pero bueno, aquí, aquí, aquí me detengo. Sí, ahora esto está muy interesante porque es en la, hablando de Inglaterra, es este, en España, pues, estaban por ahí más o menos los reyes católicos, ¿no?, sus hijos, más o menos es el periodo, y en España estaba, en España, en Inglaterra estaba Isabel I, ¿no?, la famosa, en teoría, primera reina mujer de Inglaterra, ¿verdad?, que dicen que no le tocaba, pero no sé si se murió el otro, o este, que le tocaba, y entonces ella tuvo que entrarle el quite, algo así, ¿no?, esa es otra historia, que a lo mejor algún día le entramos. Lo que sí es que yo me quedé con la duda, y dije, ya sabemos que muchas cosas de México, y en general de Latinoamérica, y no lo dudo de todo el mundo, o está en museos de Estados Unidos, o está en museos de Inglaterra, o en Francia, o en Alemania, ¿no?, principalmente, a veces en otros lados. Entonces yo me puse a buscar y dije, ¿será que todavía está por ahí?, y dije, ¿será que a través de internet puedo buscar un museo británico y lo encuentre? Y para tener más espectro, más posibilidades de búsqueda, en lugar de buscar en español, me puse a buscar en inglés, ¿no?, y ahí les va, ándenle que sí encontré el espejo, ahí va, déjenme compartirles pantalla, aquí tengo unos reportes, ahí está. Sí, bueno, este es un reporte que yo ya armé, a los que les interese, pues debajo del video, por ahí les dejo la liga del, para que vean dónde está exactamente, ¿no?, se meten al museo británico, y de ahí le ponen en búsqueda de objetos, y le puse, este, Mirror, Obsidian Mirror, y por ahí salió, entre otros, ¿no? Bueno, en lo que vemos ahí, que yo de lejos dije, mira, qué bonito se ve el teatro de Goyado, resulta que parece que es el Museo de Londres, ¿no? Entonces, bueno, se ve muy parecido, detallitos. Y el objeto que vemos a la derecha, pues ese es el espejo. Quiero pensar que estamos viendo el espejo por la parte de atrás, ¿por qué? Porque lo veo muy opaco para ser de obsidiana, o sea, la obsidiana antes de pulirse, sí se ve más o menos ahí, pero la obsidiana es muy, muy brillosa, es como cuando los que han comprado un celular de mucha definición, haz de cuenta que apagas tu pantalla, le limpias bien, y así se ve la obsidiana, tal vez mejor, ¿verdad, Rodrigo? Más o menos. Entonces, como este lo veo... No, no, digo... ¿Sí? Nada. Como este lo veo muy opaco, quiero pensar que es la parte de atrás, y ahorita les digo por qué pienso que es el otro lado precisamente. Ahora, lo interesante es que, si se fijan, tiene forma como de comal, dijo Paco, para que nos entendamos, los mexicanos, ¿verdad?, y los latinoamericanos parece un comal donde calienta las tortillas la forma, porque tiene una asa, ¿no?, que es esta parte de aquí, y ahí tiene un agujero que seguramente, a lo mejor ahí, este, pasaba, no sé, una cuerda o algo, ¿no?, como para, este, cargarlo o moverlo, quiero pensar, pero también puede ser que tuviera una como tapa. Ahorita vamos a ver por qué, porque al parecer, el otro lado, el lado, digamos, bueno, el lado donde ves, creo que le pusieron una tapa, se los voy a mostrar en un momento. Aquí dice que es el espejo mágico del Dr. D, del que les voy a hablar a continuación, y, este, pues acá viene el número de catálogo, ¿no?, también si lo quieren buscar ahí, dice 1966, coma, 1001.1. Azteca, y ahí están los siglos, por eso son los que les di hace rato, del siglo XIV al siglo XVI, hecho en México, dices, menos mal, por lo menos ese crédito nos quedó, ¿no?, bueno, ahí está. Ahora, rápidamente, en la siguiente diapositiva, aquí están los dos lados del espejo, y como pueden ver, o espero que se alcance a ver, como les digo, el lado izquierdo, donde se ve negro, yo lo veo muy opaco, y el otro lado, es este, que tiene como esta almohada, con unos ramaches, yo quiero pensar que esa es una tapa, que la tiene para proteger el lado bueno, y que nada más cuando vas a visitar el espejo, digamos que la levantan, y entonces ves ahí el lado, el lado pospulido, ¿no?, el lado bueno, porque el de la izquierda, ni siquiera se ve cóncavo, ¿no?, así como para, para que dijeras, ah, es el espejo, yo lo veo como algo plano, ahí nada más, y listo, ¿no?, entonces este de acá, el de la derecha, parece que es el bueno, ¿no?, y por ahí, no se alcanza a ver muy bien, pero dice, en inglés dice, The Black Mirror, Info, no sé qué, y luego dice Dr. D, y lo demás no lo alcanzo a ver, ¿no?, entonces, bueno, ¿quién fue ese John D, ¿no?, o por qué lo tenía él?, bueno, a lo mejor lo compró a través de la reina, aquí está, según pintura, de no sé quién, supongo que de la época, ese es John D, este, si usted tiene alguna idea, de Nostradamus, ¿verdad?, o de Rasputín, y luego lo volteé a ver, ah, pues más o menos, ¿no?, era asesor, al parecer, de la reina Isabel, ahorita que le pasen los micrófonos a Rodrigo, si tiene más información, nos lo da, y bueno, como muchos de aquella época, no era como ahora, ¿no?, que tú estudias una carrera, ah, eres físico, o estudiaste biología, y eres biólogo, o estudiaste química, y eres químico, no, en ese tiempo le entraban a todo, ¿no?, entonces tú podías ser físico, matemático, astrónomo, y todo lo que te llamara la atención, aparte, también le daban al ocultismo, y estudiaban a los espíritus, ¿no?, cosa que creo que era muy buena, y que se perdió, y a la que debemos devolver en estos tiempos, pero, es otra historia, bueno, ahí está, ah, me voy a regresar poquito, aquí tiene un escrito, que a mí me dio curiosidad, entonces, lo hice grande, y traducido, dice, John D., inglés londinense, sí, ahí está, Johannes D., angloos, londinenses, y luego no le alcanzo a ver qué dice, algo así como AT, o S-U-C, como abreviación de sucursal, y un número 67, quién sabe qué sea, bueno, por acá, algunos datos importantes de él, dice, cuando tenía 20 años, fue invitado a dar una conferencia de álgebra, a la Universidad de París, y le ofrecieron trabajo, y ya se quedó ahí de conferencista, y una cosa que me impresionó, dice que a él se le debe, el uso de los símbolos, de la suma, la resta, la multiplicación, ni la división, entonces imagínate, no, guau, digo, si es cierto, porque a lo mejor él se lo fusiló de otros más antiguos, pero yo juraría que, aunque estamos hablando de mil quinientos y tantos, este, pues yo juraría que, pues ya, sumaban, restaban, multiplicaban, y dividían como lo hacemos actualmente, y parece ser que no, no tengo idea entonces, ni cómo sumaban antes, no, pero parece ser que llegó este señor, y dijo, estos son los símbolos que se van a usar, y que por eso los usamos, o por lo menos, donde investigué, eso dice, no, vaya usted a saber, aquí viene la portada de un libro que hizo él, este, dice ahí, portada del libro, arte de la navegación, de John Dee, de mil quinientos setenta y siete, dice que la alegoría, o los dibujitos, representan a la reina Isabel I, a la cabeza del barco, junto a las costas de Inglaterra, o sea, este barco, esta que está sentada aquí como giganta, aparentemente, pues es la reina Isabel, ¿no? claro, no está todo en escala, y por acá están las costas, de alguno de los piquitos de Inglaterra, bueno, ahora, por acá, él nació en mil quinientos veintisiete, y murió en mil seiscientos nueve, un detalle importante, que me encontré de él, dice que él fue defensor, de la teoría del heliocentrismo, o sea, que el sol, es el que estaba al centro, y que la tierra, este, giraba alrededor de él, eso me llamó mucho la atención, pero también me hizo mucho ruido, porque si él fue defensor de esa teoría, y resulta que Galileo Galilei, nació como treinta años después, que él casi, mentí muchos, dices, ah caray, espérame tantito, entonces, ¿quién fue el que descubrió, que la tierra giraba alrededor del sol, ¿no? Si no fue Galileo, porque éste nació antes, habrá sido John Dee, se lo fusiló él, de una persona anterior, bueno, ahí queda, nada más como detalle, curioso, ¿no? Aquí vienen unos detalles, donde dice, que en aquel tiempo, la ciencia y la magia, eran parte de la investigación, para comprender a Dios, ¿sí? Cosa que me parece muy bonita, en el Dios que usted crea, y si cree, y si no, también, porque después, alguien llegó en algún momento, lo separó, y yo creo que le dio, en la M, este asunto, ¿no? Bueno, entonces, este señor, era asesor de la reina, lo demás lo voy a dejar ahí, bueno, aquí viene un detalle, que dice, que en aquel tiempo, hablando de, de, todavía, todavía no había libros, tal cual, bueno, como los conocemos ahora, todavía se manejaba mucho, manuscrito, cosido a mano, y esas cosas, y dice, que aquí, que en la Universidad de Cambridge, en aquel tiempo, tenían 451, manuscritos o libros, en Oxford, tenían 379 libros, y este señor, tenía en su casa, 2670, ¿sí? O sea, tenía como 7, 8 veces más, que las universidades, más grandes de aquellos tiempos, ¿no? Este, por la influencia que tenía, ahí con la reina, y obviamente, pues fue un favorecido, y pues de, de hambre no se iba a morir, ¿no? Y como otro detalle curioso, dice que él firmaba las cartas, que le mandaba Isabel 1, como 007, y de ahí viene, lo de James Bond, ¿no? Que era, de hecho, este señor se le atribuye, como que ser el precursor, del departamento de inteligencia, o sea, de espías, y todo eso, de la reina, que mandaban espías, a toda Europa, y parece que él coordinaba, todo eso, ¿no? Bueno, ok, rapidito, para que no se me aburran, en 1582, John Dee, conoce a un señor, que se llamaba Edward, aquí me equivoqué, Edward Kelly, Eduardo Kelly, este, que era, más joven que él, casi 30 años, y se supone, que Edward Kelly, era vidente, ¿no? Y se contaba, y era, y era medium, supuestamente, entonces, John Dee, le creyó, y entre los dos, supuestamente, se dedicaron a contactar, a los espíritus, porque John Dee, como que ya no, no encontraba, conocimiento, digamos, retador, este, porque él, ya era de los sabios, de la época, entonces, quería conocer, algo de los maestros, ¿no? espirituales, y entonces, pues, supuestamente, se conectaban, y que todo, lo que encontró, lo dejó en un libro, que se llamaba, Liber Misterium, ¿no? Algo así como, el libro de los misterios, ahí queda, bueno, pues, entonces, ese fue, John Dee, y eso fue lo que yo, encontré, ¿no? Entonces, hasta ahí, me quedo, ahorita un poquito, y le regreso el micrófono, a Rodrigo, para sus comentarios. Ok, gracias, bueno, John Dee, es famoso, en el mundo, de la, historia de la magia, en el sentido, pues, es de que sí, de repente, quiso, explorar caminos ocultos, explorar caminos diferentes, entre otras cosas, él tiene, por ahí, la, la, la historia, de utilizar, el proceso, de hacer invocaciones, en otras palabras, de generar, cierto tipo, de superficies geométricas, y el uso de ciertas palabras, para traer, a, ángeles, a espíritus descarnados, o sea, personas que se murieron, o incluso demonios, entonces, digo, a lo mejor, no es él, el creador de la, de la técnica, o de la idea, pero sí es de los que escribió, acerca de ello, y de los que se hicieron famosos por eso, en teoría, al final, la reina Isabel, lo tenía como asesor, porque era una persona que, eh, podía entender cosas, que los demás no entendían, y no me refiero, ni siquiera al mundo mágico, me refiero a un, un mundo de causas, y consecuencias, o sea, su preparación, este, como se dice, académica, era, lo suficientemente, eh, fuerte, como para poder decir, que si hoy, eh, dejo de producir, algodón, el día de mañana, vamos a tener una crisis de telas, ¿no? Y la crisis de telas, va a provocar una guerra, en algún lugar, donde, precisamente, se genera todo esto, entonces, ese tipo de cosas, pero, dentro de las cosas, que también le interesaba, era la cuestión de la adivinación, entonces, desde la perspectiva de la adivinación, para poder asesorar correctamente, es, es como, eh, bueno, esa es la parte metafísica, o mágica, de, de, la asesoría, de, la política, ¿no? Es decir, ok, ¿yo cómo voy a saber si el rey de Francia, o de Holanda, o de cualquier otro país, me va a hacer la guerra? Pues, sencillamente, o, o le pongo espías, a ver si me avisan con el suficientemente tiempo, este, con el suficientemente, eh, preparación, o, me dedico a la adivinación, por eso, también, este, el relacionarse con personas, que tuvieran, algún contacto con el mundo espiritual, porque, bueno, muchos de los dones, vienen pegados ahí, ¿no? Entonces, él quería aprender el proceso, y bueno, y se le reconoce como un gran mago, ¿sí? Más adelante, si no me equivoco, aparece otro personaje, como Roger Bacon, que también, este, pues, hacía cosas muy parecidas, en el sentido, pues, de estudiar la ciencia, eh, formal, y estudiar la parte mágica, y de, y de asesorar adecuadamente. Entonces, como dices, tú, era una práctica, relativamente, este, frecuente, y como práctica frecuente, pues, había que entrarle, y tratar de sacar el mejor partido. Este, de hecho, mi referencia de John D. y en general, era más bien por el mundo de la magia, que por el mundo de la ciencia, porque igual, la ciencia en ese entonces, no era, no era gran cosa, ¿no? Ok, vamos de nuevo, prácticas divinatorias. Entonces, tener un, un material que ha sido utilizado, para la clarividencia, pues, ya es una ventaja. El saber utilizarlo, y no ser dominado por ello, es otra cosa. Este, a ver, yo, yo voy a disentir un poco contigo, y luego te voy a apoyar. Eh, pudiera ser que la parte de, abajo del espejo, sea esa almohadilla. Y que con el tiempo, y con el uso, eh, se haya perdido un poco, el, el pulido de la, como se dice, de la obsidiana, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, le pusieron esa almohadilla, para poderlo asentar, en algún lugar, sin que se haga daño. Porque como buen cristal, si se golpea un poco, se puede, este, romper, o estallar, ¿no? Ok, la, la situación en este caso, es que creo yo que es así. Pero, eh, no está descabellado del todo, el, el uso de una tapa sobre el espejo, porque normalmente, a, a ver, bueno, al dios Tezcatlipoca, se le representaba de varias maneras, entre ellas, que en vez de tener un pie, tenía el espejo, como para poder verlo a la distancia, y en algunas otras representaciones, se le veía el espejo colgado. Entonces, ese, esa asa con ese agujero, probablemente fuera para que el sacerdote, el hechicero, o lo que sea, lo trajera colgado, y pegado al cuerpo. Porque así, podía cargarlo continuamente, con su energía, digo, yéndonos a, a ese tipo de explicaciones, y así podía ver, lo que él quería ver. Cuando se lo quitan, cuando se lo arrebatan, cuando lo pierde, y que se lo llevan a España, o que se lo llevan a Inglaterra, y allá lo compra John Dee, pues venía cargado con la energía del hechicero. Moraleja, lo primero que vio, fue lo que veía el hechicero. Entonces, habría que limpiarlo, este, cómo se iba a prepararlo, y enfocarse en lo que el hechicero, perdón, lo que John Dee quería ver. ¿Sí? Y por otro lado, también es, son celosos de esos instrumentos, a ver, si es mi espejo, y lo tengo preparado para mí, y dejo que otra persona se meta, primero le estoy dando acceso a otra persona, acerca de los conocimientos que yo tengo, y en segundo lugar, pues ya no va a ser, va a ser como una especie de celos, ¿no? El espejo ya no va a responderme de la misma manera, cosa que vemos en los cuentos por ahí, ¿no? De repente, la magia que habían generado, cuando empiezan a utilizar otras cosas, se vuelve contra ellos. Por ahí, más o menos, el asunto. Muy bien, muy interesante. Sí, yo, la verdad, desconozco cómo se hacen los espejos de obsidiana, yo, mi única referencia, que a lo mejor puedo estar equivocado, es que cuando, cuando yo estaba por ahí, más o menos, como en época de, de entre la preparatoria y la universidad, algún día, este, tuve contacto con la Sociedad Astronómica de Guadalajara, y allí, en la Sociedad Astronómica de Guadalajara, había un curso de construye tu telescopio, ¿no? Con tubos de PVC, y los cristales, tú los tenías que pulir. Claro, a lo mejor esta técnica que yo conocí, pues es más avanzada que la de aquellos tiempos, y, pero no tengo idea de cómo le hacían los, los, los aztecas, ¿no? Sería bueno ver a una persona, ¿verdad? Que sea artesano, que haga un espejo. Este, no sé si a ti te platicaron más o menos cómo es el proceso, le digo, ¿no? Porque, por ejemplo, para hacer un telescopio, los lentes, el lente, que es algo más o menos así, este, no sé, vamos a imaginarnos algo como de unos 30, 30 o 35 centímetros de diámetro, es un cristal que nos vendían, se compraba, no es vidrio, es cristal, transparente, bueno, al principio no se ve tan transparente, ¿verdad? Pero medio transparentoso y entonces a base de agua y unos polvitos, este, tú le hacías movimientos más o menos así y entonces, este, iba agarrando forma, ¿no? Primero con unos polvos, digamos, más gruesos y al final con un polvo más delgado, el esmeril, digamos, hasta que quedaba muy, muy transparente y después ya que quedaba con la medida, digamos, exacta y con el polimento, me acuerdo que eran como tres, tres, este, no sé, tres polvitos, ¿no? El grueso, el mediano y el, y el fino y cuando ya quedó el fino de ahí los mandaban a Guanajuato, por allá a una universidad y los bañaban con plata para que ya quedara, este, como espejo, ¿no? Pero lo, lo que le daba, digamos, así como el poder del aumento es todo lo que le trabajabas tú tallándole y esa tallada, este, pues te tardabas, ¿qué te digo? Bueno, si lo hicieras de manera continua, porque yo iba cada semana y cada semana le aventajaba, pero si hubiera sabido cómo desde un principio yo lo hubiera pulido, yo creo que es un trabajo más o menos como de unas 30 horas, más o menos, entonces, bueno, te digo, esa es mi, mi referencia, entonces yo digo, este, quiero, a lo mejor acá es totalmente diferente, ¿no? Pero si hacían algo parecido de que con algo, con un cuervito, le, le raspaban y lo pulían, queda muy brilloso, aunque no le pongan plata, entonces, pero también este espejo que muestran, primero, número uno, ellos dicen que es original, ve tú a saber, ya ves cuántas veces resulta que a lo mejor en la casa de un político o alguien importante está el original, y esto a lo mejor es una vil copia y pues todos andamos ahí adorando el que no es, ¿no? ¿Quién sabe? Ok, bueno, sí, el proceso de pulido de un cristal es así, la obsidiana, a diferencia del cuarzo, por ejemplo, es amorfa, el cuarzo es cristalino, quiere decir que el cuarzo tiene que cortarse en cierta dirección, porque si no lo rompes, es como, es el problema de los diamantes, cuando encuentran un diamante, tienen que determinar en qué direcciones se pueden cortar, porque si lo cortan de la dirección que no es correcta, lo que van a hacer es van a partir, y en vez de tener un gran diamante con un gran valor, van a tener varios diamantes con un valor menor, ok, este, la obsidiana, ¿no? como es amorfa, pues la puedes agarrar de cualquier lado y pulirla, con arena, y uno no estaría descabellado con diferentes granos de arena, este, e irla puliendo, ahora, ¿no tenían maquinaria? pues no, pero tenían mucho tiempo, o muchos artesanos que lo hacían durante mucho tiempo, ¿no? según el inventario del Museo de Londres, hay dos espejos de obsidiana, y una losa, y una losa de obsidiana, una losa cuadrada, no fungía como propiamente dicho, como espejo, pero también lo tienen por ahí, y como dice esto, bueno, no sé si son los correctos, no son los correctos, pero, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? sí, ahora, lo importante, la relación que hay, digamos, con el Museo Británico, con John Dean, y con el espejo, es que, se supone que ese espejo, desde que lo tenían los aztecas, se supone que se usaba como para adivinar cosas, o para ver el cosmos, ¿no? y ya después, este, pues este señor, John Dean, pues lo, lo compra, o se hace de él, y junto con Edward Kelly, pues supuestamente era para ver a los espíritus, ¿no? o algo así, como, ¿sí Rodrigo? ¿por ahí va? sí, sí, correcto, y para ver el futuro, ah, sí, es cierto, que porque también podían ver escenas, imagínate una televisión, ¿verdad? una bola de cristal, pero acá era el espejo, y que veían, este, eventos futuros, de hecho, a él, él, él tiene dos, yo vi como que lo consideraban, algunos decían que era un genio, y otros después decían que estaba loco por lo de los espíritus, ¿no? pero pues es como ahora, ¿no? es como todos los youtubers vetados, que resulta que sí dicen verdades, pero que a alguien no le conviene, y entonces le pagas a muchos para que digan que ese está mal, y queda como mal, ¿no? o sea, a mí, así me ocurre, que por la parte que fue vetado, pero por la parte, digamos, antes de que le entrara a los espíritus, porque eso lo hizo, digamos, como, como, que en los últimos 20 años, de su vida, pero antes de eso, pues se metió más a las ciencias, ¿no? porque era lo que le dejaba dinero, y era lo que le encargaba la reina, y se le atribuyen cosas así, tan impresionantes, como que se supone que él sabía de meteorología, y una vez, iban, iban a, iba a haber una guerra en barcos, entre España e Inglaterra, digamos que a medio mar, como está relativamente cerca, este, a medio mar, se iban a encontrar los, las dos flotas, y iba a haber una guerra, y entonces, le dijeron a él, que a qué hora sería bueno partir, y entonces, él vio el clima, y supuestamente, no sé si con adivinaciones, o nada más, con, con su conocimiento, este, científico, dijo que no zarparan, que porque, iba a estar el mar, muy picado, con olas grandes, y que iba a haber una tormenta, muy fuerte, entonces, este, pues no zarparon, y a muchos, les dio mucho miedo, porque eso quiere decir, que los españoles, ya venían, y a lo mejor, ya venían a medio camino, y estos, ni siquiera habían salido, o sea, si se hubiera equivocado él, les hubieran partido, en todas los españoles, no, porque ya vendría la flota, y ellos todavía, apenas estarían por salir, y resulta que no, resulta que dicen, que esa vez, hubo olas gigantes, incluso que algunas de esas, este, hicieron que se, que se hundieran, muchos barcos españoles, y que después de, digamos, no sé, cuatro horas, les dijo, adelante, y entonces, ya zarparon ellos, y digamos, que la tormenta, hundió a la mitad de los españoles, entonces llegaron los ingleses, y fácilmente, acabaron con, con esa flota que venía, no, para la guerra, y la guerra, esa batalla, la ganaron los ingleses, entonces fue algo así como que, wow, no, muy importante de, de este señor. una muy buena predicción, ya sea por ciencia, que podría ser considerada magia, entender los principios ya, de las cosas tal como suceden, pues ya es magia, no, este, o por el otro camino, pues igual, pues ayudó bastante. Así es, y, y bueno, yo en lo que pude investigar, hasta aquí me quedo, este, como les digo, ya después, si, si el cargo quiere agregar algo, con gusto lo escuchamos, lo que sí leí, pero ya no alcancé a documentarlo, entonces prefiero no, 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 no meterme en cosas que no, que no conozco, este, que después de, de que Yondi, digamos, este, muere, este espejo, anda por ahí un rato, parece ser que, entre las cosas de la reina, y después, de, de como unos 100 años, de que muere Yondi, otra persona, también importante, pero ahorita no recuerdo el nombre, se hace del espejo, se queda con él muchos años, parece ser que también lo usa, con fines adivinatorios, y ya después, esa persona, más o menos como en 1771, casi 170 años después de que se murió Yondi, lo, lo dona, ¿no?, al Museo Británico, y supuestamente desde aquel tiempo, pues está por ahí, eso es lo que, algo así de lo que supe, pero no me acuerdo el nombre de la persona, este, que, que fue, digamos, como el segundo o tercer dueño, ¿no? No, ni idea, yo de eso ni idea. Así es, y bueno, pues este, rescatando un poquito, que interesante, ¿no?, que algo, algo mexicano, algo latinoamericano, este, que la verdad, pues sí, salió de México, pero no sabemos ni dónde lo hicieron, ¿no?, no sabemos si hiciera de, de Tenochtitlán, si lo vi, si lo hicieron antes los mayas, si lo hizo quién, el chiste es de que se acabó por allá, ¿no?, y se usa para lo que supuestamente se usaba acá, que era con fines adivinatorios, ¿no?, y conectarte con los muertos, por decirlo así de alguna manera, este, y por otro lado, bueno, pues fue interesante conocer a este hombre, ¿no?, hablar ahí de, de John D., porque si esto es cierto, que no tengo manera de decir es mentiroso, ni es verdadero, ¿verdad?, pero si, si es cierto todo esto, a mí me llama mucho la atención, que entonces, más o menos como entre mil quinientos y tantos, y antes de mil seiscientos, este hombre ya andaba con espiritismos, y eso quiere decir, el movimiento de los espiritistas, se iba a dar como ciento cincuenta, ciento setenta años después, por allá entre principios de mil ochocientos, finales de mil setecientos y algo, ¿no?, entonces de repente ves acá, que este señor de mil quinientos y tantos, ya andaba haciendo cosas, y si él la pudo hacer en ese tiempo, ese conocimiento que él tenía, como siempre, viene de alguien más antiguo, simplemente, pues si los aztecas lo usaban para eso, pues acá ya lo tenían, ¿no?, entonces, imagínate acá, el espiritismo en mil trescientos y tantos, en América, y allá en Francia, lo fueron a fundar hasta mil ochocientos, ¿cómo son las cosas? Bueno, nada más que acá estaba, este, ¿cómo se dice?, organizado a través de un proceso de, de ideología y de religión, ¿no?, entonces, bueno, tampoco lo dejaban para todo el mundo, lo dejaban solamente para ciertas personas, por el supuesto conocimiento privilegiado, que te podía otorgar, ¿no?, el saber que van a hacer tus enemigos, el saber poder, poder enfermar a tus enemigos, el saber hablar con la sabiduría de los que se fueron antes que nosotros, bueno, de ahí va, todo ese, todo ese camino, por eso lo han protegido tanto, y ya en el movimiento espiritista, pues básicamente lo que hicieron fue, eh, divulgarlo entre la clase alta y media alta de la comunidad europea, ¿no?, y de ahí se recompó el mundo. Sí, sí, como, como crear el método y divulgarlo, ¿no?, más o menos. Así es, muy bien, bueno, pues muy interesante, pues yo me quedo con esas reflexiones de que hay cosas que nosotros pensamos que son nuevas, y resulta que ya tienen siglos y no milenios, ¿no?, por aquí en este mundo haciéndose, y precisamente por eso que después se le ocurrió a alguien, ¿verdad?, o a la sociedad de dividir, digamos, lo que es la magia o lo paranormal de lo que decidieron que iba a ser la ciencia, pues creo que fue un retroceso, ¿no?, en general, y creo que fue a propósito, pues, que nos ha atrasado mucho, ¿no?, y pues qué bueno que en últimas fechas, este, se estaba tratando de rescatar un poquito, porque, pues yo creo que hay que pegar lo que algún día estuvo unido, ¿no?, como si fuera matrimonio. Ahora sí que te puedes enfrentar a un montón de detractores, porque la ciencia ha hecho mucho por la humanidad, pero a la hora de que separas el conocimiento espiritual, digo, no necesariamente la magia o el espiritismo, pero sí el conocimiento espiritual, te das cuenta de que la historia de la humanidad ha girado alrededor de la agresión, en vez de la convivencia, entonces ahí es donde no podría estar separado, porque dice, ¿para qué voy a crear un elemento que va a servir para hacer daño? Yo sé, yo sé, tendrías que preguntarle eso a los ejércitos que pagan millones, a los investigadores, para cosas que de repente dices, pues, y ese conocimiento no lo podrías usar para algo útil, pero en fin. Así es. Sí, esa divergencia, digo, ahorita no le voy a entrar, pero me acordé, por ejemplo, de Isaac Asimov, que él tiene una colección de libros, que se llama La Fundación, que inicialmente creo que eran tres libros, y acabaron siendo como cinco o algo así. En ese sentido, él se adelantó a eso de las precuelas y las poscuelas, que ahora tenemos en el cine, y él, en su... Pues en su ciencia ficción, para no meterme mucho, ¿verdad? Pero en sus libros de ciencia ficción, porque también tiene mucho libro de ciencia bien aplicada, él decía que en el futuro la humanidad se dividía en dos, ¿no? Estaban los tecnológicos, que es por donde vamos ahorita, más o menos, y que después estaban otros que... ¿Cómo te diré? Esos tecnológicos, siempre el que manda es el hombre, ¿no? Y aunque tengan robots, máquina y todo, las decisiones las seguían tomando las personas, y había otros que se fueron por el lado, como de modificarse genéticamente, e incluso son medios andróginos, así, ya no eran así como de que hombres y mujeres, y aunque también tenían robots, eran robots con otras capacidades, ¿no? Así de cuídame más, y todo, pero luego surge una tercera, que domina como las dos cosas, ¿no? Pero bueno, es otra historia, pero por ahí va la cosa. Entonces, bueno, pues esperemos que les haya gustado este tema, que les haya interesado, y que busquen, ¿no? Esa información ahí en el Museo Británico de qué onda con el espejo de obsidiana azteca, ¿no? O mexicano, como lo quieran ver, y este, y también, ¿qué hay con ese Yundi, ¿no? A ver, ¿qué hizo, qué no hizo, etcétera? Sí, algún, algún, este, consejo, tip que quieras dar, Rodrigo. No, particularmente, este, bueno, ahora sí que, si vamos a hablar de las cosas que de México salieron, tal vez por las buenas, tal vez por las malas, este, hijo, nos vamos a encontrar con que, a los europeos les encantaban las cosas de por acá, incluyendo la comida, este, así que, bueno, habría que tratar de rescatar, ¿dónde están? Ahora, el, el gobierno actual ha tratado de regresar muchos de los, este, elementos arqueológicos que tienen otros países, pero obviamente los grandes y valiosos no los van a regresar, así que, pues, nos regresan maderitas y piedritas, que está bien, pero hay otras, otras cosas que no. Como dicen por ahí, de, de lo perdido, lo que se encuentra ya es ganancia, ¿verdad? Exacto. Muy bien, bueno, pues, muchas gracias a todos, no se pierdan el siguiente tema, y si tienen algún comentario, o a lo mejor hasta quieren complementar, o saben más que nosotros, pues déjenlo por ahí, para que todos podamos aprender todos de todos, ¿verdad? Muy bien, pues, hasta luego, cuídense, y pues ahí un saludo a, a Ricardo, que sí avisó que tenía, este, cuestiones que tal vez le impedieran llegar aquí, pues sí, no llegó, pero para la otra por aquí va a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!